Hola, hola. Hoy tres heches. Esta es la floración de una supuesta imbricata. Ahora la vamos a ver. Y ustedes qué me dicen si es o no es. Ya saben que yo mucho no sé. Y si me venden con ese nombre y no la tengo, la voy a comprar. Pero después puede ser gato por liebre. Les digo gato por liebre porque justo una amiga consiguió y la imbricata de ella es más a su lado con pruina. Y el mío no tiene nada de hacer. Y pruina les debe, nos debe. Esta es una de las más agradecidas, muy resistente comparado con el resto. Si ven algunas mías, algunas mías están feas. Estas son mis tres maraguyas que coseché. Que tiene que ver, no, entre todo el video. Pero bueno, como estaba ahí al lado, nos volvamos con la imbricata. Les decía que es muy resistente porque el resto se me quedaron con tres hojas nomás y el resto toda consumida por la falta de agua. O en la floración está lleno de cochinilla. En cambio esta está como si nada, floreció. Se nota algunas hojitas abajo que llegaron a tener hongo, pero hasta ahí no más. Hongos foliares que, bueno, cuando se vayan cayendo las hojas van a hacerle nuevas hojas y, bueno, van a quedar, van a volver a quedar lindas. Yo en cada video que les grabo todo eso, yo voy sacando las hojas, por eso ven hojas a los costados tirados por ahí. Ahora pasamos a la Echeveria Graesneri. Otra más que se está recomponiendo del exceso de calor y mucha lluvia, pero floreció. No tiene plagas. Me encantó su floración porque tiene, o sea, en el centro es bien amarillo y afuera se va saliendo un amarillo más fuerte. Después en las puntas se ve como que le pasamos con un pincelito, un delineado rojo, un poquito. Esta cuando está en invierno, pasando estrés, estrés de agua, no obvio, se va cerrando un poquitito y sus hojas agarran un delineado rojo. Como dije, se está recuperando. Ahí están las hojas caídas, ya tengo que decapitar obligatoriamente, pero bueno, primero voy a hacer el video, dije, y después decapito. Esas hojas, algunas ya están empezando a brotar solas, ya. Disculpen, se escuchan mucho ruido, mis perros están quedando locos, hay gatos dando vuelta y no me dejan grabar bien el video. Sus hojas tienen como pelo, o sea, son terciopelo, un poquito así como, si le tocan tiene un relieve, relieve así como la, la Echeveria Paula, así como la Cetosa también. Ah, les cuento, en esta temporada que estamos con mucha lluvia, además de tener, primero empieza la sequía, vienen las cochinillas, y cuando empieza lluvia, empieza el hongo, entonces, le ataca todo. Ahora pasamos con la Echeveria Cante, se parece a una cala argentina, ¿no? ¿O no? Está un poco alargada las hojas, y abiertas, por el exceso de agua. Ocho días de lluvia, pero aguantó. Sus hojas quedan delineadas, ahora les muestro una foto anterior, cuando estaba mea feucha. Su floración, es muy llamativa, yo pensé que iba a ser, más rojo, pero, no, es entre un rojo, y medio que anaranjado. Perdón, perdón, no encontré la foto, pero en dos videos aparece. En un video hice, cuando me llegó la cajita, y en otro video, le enfoqué. Como ven, tienes manchas foliares de hongo, pero, bueno, eso con el tiempo se va a, se va a caer, o se va a cicatrizar, si lo trato. Solo va a afear un poquito la planta, pero no va a llegar a pudrir la planta. Las hojas secas de abajo, cuando las hojas de abajo se van secando, o los bordes, las puntas se secan, es porque le falta agua. Y, bueno, le faltó mucha agua, y ahora le sobró agua. Es un clima de locos, acá, misiones posadas. Argentina. No sé nada de la reproducción, quiero ver si se reproduce por hoja, que ahí están las hojas, de bracteales, o la rama esa, que le corto a la mitad, saco la floración, y esa mitad dejo cicatrizar, y voy a probar a ver si crece. Le voy a dejar dos hojas. Cual es cosa, le muestro el avance, si me sale. Y si no me sale, bueno, les voy a contar que se fue al cielito lindo. Lo que sí vi, cómo reproducen por decapite. Decapitan, y ahí sí sale. La temporada de reproducción, o de decapite, no sé. Por favor, si alguien sabe, me ayuda, me lo dice en el comentario, y yo voy a aplicar alguna técnica, a ver si, si sale. Como dije, los hongos están por todos lados. Para sacar, tengo que sacar, con pincita, las hojas viejas de abajo. Y bueno, y de semilla, todavía no sé, pero cuando ya voy teniendo cancha, les voy contando mi experiencia, si aprendemos todos juntos, y bueno, vemos que sale. Bueno, esto fue lo que les quería mostrar hoy, espero que les haya gustado, y cualquier cosa, me dejan un me gusta, comenten, ayúdenme, ayuden, así, aprendo con ustedes, y, les dejo mi experiencia. Yo experimento, ustedes me dicen, yo experimento, no hay problema. Hasta la próxima. ¡Gracias!